Hace dos años todas las miradas se fijaban en este estado, en Georgia. Aquí se decidió el control del Senado. Es con humildad que agradezco al pueblo de Georgia por elegirme para servirles en el Senado de los Estados Unidos. Gracias por la confianza que han depositado en mí. Voy a ir al Senado a trabajar por todo Georgia, sin importar por quién haya votado en esta elección. Fue una especie de elección para el desempate. Los triunfos de los senadores demócratas John Ossoff y Rafael Warnock dieron la mayoría solo en el Senado. Y eso permitiría que el presidente Joe Biden pudiera implementar mejor su agenda de gobierno. Algo fundamental en el 2020 es que el Partido Demócrata necesitaba un espacio en el Senado. Y el cual representaba, si se ganaba, que subiera el senador Rafael Warnock. Por eso se volcó toda la intención, ¿verdad? Para poder ganar ese escaño. Pero realmente fue una elección con unos resultados ajustadísimos. Y fue en ese momento en el que las campañas de ambos partidos se fijaron en la importancia que tienen las minorías. Especialmente los latinos, que de alguna manera fueron los que acabaron decidiendo la victoria por muy pocos votos. 11 mil votos. Si ves el presidente Biden, ganó por una cantidad bien pequeña aquí en Georgia. Con los niveles de las personas que están votando, es un empate. Que sin el voto latino, ningún partido va a poder ganar. Y por eso nos da una voz mucho más grande. Porque las matemáticas no están difíciles, ¿verdad? Si sigo perdiendo por 5% del voto y hay casi 8% de comunidad asiática y latina, ahí es la diferencia, ¿verdad? Pero en lugar, lo que hacían antes es que seguían peleando los mismos votos afroamericanos y blancos. Y completamente ignoraban a la comunidad latina y asiática. Cuando es en combinación, hace la diferencia total de lo que se tiene que cerrar ese margen de 5% más 1% para poder sobrepasar el 50%. Dos años después, vuelven las elecciones esta vez. Las de medio término, ahora se renueva parte del Senado y del Congreso Federal. Estas elecciones definitivamente podrían marcar un precedente. Y si los demócratas pierden su mayoría, el gobierno de Biden lo tendrá mucho más difícil para sacar adelante propuestas legislativas. Todos los ojos están en Georgia porque aquí se va a decidir de un senador y sabemos que estamos 50-50 entre republicano y demócrata. Entonces todo el mundo quiere ver quién va a ganar porque eso puede decidir el balance del país. El voto latino 385 mil tiene bastante poder determinar quién va a salir adelante en estas elecciones para nuestro gobernador, para el senador y para los congresistas también en el estado de Georgia. Eso es algo bastante importante que tiene impacto nacionalmente también. Los analistas, expertos y estrategas de ambas campañas insisten en que el voto latino ya no es algo residual ni anecdótico. Con una población cada vez más polarizada, las victorias se seguirán decidiendo, dicen, por muy pocos votos. Y es por eso que cada vez más se verán más mensajes dirigidos a esta comunidad y a otras minoritarias, sabiendo que son ellas las que podrían acabar marcando la diferencia. Anthony Belchi, Body America, Atlanta.